¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas? Un conjunto de políticas públicas que tengan la virtud de denular y generar, por ende, efectos positivos en el largo plazo. Estas dos preguntas son, asimismo, una advertencia que ilustra una dramática, una muy dramática demora. Los gobiernos elegidos por el pueblo se suceden, los elencos gubernamentales cambian, pero el vacío acerca de lo que deberíamos hacer en conjunto, o al menos con un consenso legislativo amplio, se ensancha y nos hace girar el rueda libre. Nos basta con ensayar una escueta enumeración de esta Argentina en suspenso, la llamo Argentina en suspenso, en materia de políticas de Estado. Seguridad y defensa, educación, política exterior, soberanía monetaria, coparticipación federal. Podríamos, en fin, aumentar la lista de un repertorio de carencias que señala un único y gran ausente. Esa suerte de genio de la política que se nos ha escapado de las manos por impericia, apetito hegemónico e intereses mal calculados, es, como acaba de decirse, la política del consenso. Del consenso entre oficialismos a cargo del gobierno y oposiciones a cargo del control democrático. La mirada alta, en suma, que busca trascender y atrapar el futuro. Sin ella, sin esa mirada amplia, la fragua de las políticas de Estado se convierte en tarea inútil, o lo que es aún peor, en una máscara que encubre con ardides y engaños la prepotencia de una ocasional administración. No hemos citado, no he citado a drede la política de Estado atinente a la energía, dado que ésta conforma, precisamente, el campo estratégico del cual se ocupa el libro. Con disciplina espontánea, digna de encomio, un grupo de exsecretarios de energía tuvieron la extraordinaria ocurrencia de poner en común su experiencia y sus saberes. Esto es la extraordinaria ocurrencia, me hace recordar un cuento de Borja, donde se unieron, precisamente, gente de diferentes créditos y diferentes orientaciones, y tuvieron la extraordinaria ocurrencia de poner en común sus cosas para buscar un destino mejor. Los nombro, muchos de ellos son antiguos amigos, otros son nuevos. Emilio Apunt, Julio César Arauz, Enrique Devoto, Roberto Charte, Aguito Badañi, Jorge La Peña, Daniel Montamag y Raúl Polo. Son ocho secretarios de energía, ¿no? Un número mágico, en este caso, ¿no? Sobre los catorce que tuvimos en un cuarto decimbo, que, bien se sabe, provienen de corrientes políticas y gobiernos libres. En el 2009 y 2014, a partir de una conferencia aquí, en esta casa, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, promovida por el embajador Jorge Hugo Herrera Vega, que ya ha sido aplaudido, este grupo fue creando su propia identidad. Este es otro tema muy vigente en las palabras en el mundo de hoy, pero no en los hechos, ¿no? Crear la propia identidad a través del mundo. Subrayo la expresión extraordinaria ocurrencia, debido al hecho infrecuente, prácticamente hoy no existe, de transformar el faccionalismo negativo que nos aqueja en un pluralismo constructivo apto para insertar el país en un mundo en fáutica transmutación. Los acuerdos basados en un honrado diagnóstico de la realidad y en proyectos racionales de gestión en cuanto a la relación entre fines y medios, son piezas esenciales de esta idea nueva del pluralismo. Con ánimo de precisar este argumento, convengamos en que lo dicho es parte de la paradoja argentina. Lo que debería ser normal no es más que un acontecimiento ubicado fuera del curso antagónico y destructivo de la cosa pública. Con su trabajo estos exfuncionarios, que por lo que parece no están en nada dispuestos a pasar a cuarteles de invierno, indican no sólo las líneas a atrasar en el terreno escarpado y conflictivo de la política energética, sino también las reformas fundamentales que debería encarar el Estado. Un Estado libre de la contaminación patrimonialista, que tenga la fuerza legítima y necesaria para encarar un nuevo pacto federal entre naciones y provincias y poner a punto un principio de neutralidad estatal, sin amigos ni entrenados, ni acuerdos secretos con potencias extranjeras, que abra puertas a la transparencia en los procesos de licitación pública. Una muestra fideligna de la capacidad institucional del Estado la proporciona justamente la autonomía para no dejarse colonizar por redes de intereses en unos procesos de licitación mal tramitados y peor auditados. Al cabo, por caminos directos e indirectos, esta trama concluye conspirando contra el bien común de la ciudadanía. Por otra parte, dado el encuadre, y creo que este es un punto muy importante, dado el encuadre de nuestro régimen electoral, con periodos cortos y una intensidad reforzada mediante el sistema de primarias abiertas y obligatorias que hemos adoptado, la exigencia de pactar políticas de Estado apuntaladas por leyes de larga duración es todavía más acuciante. Los gobiernos duran poco y están hostigados permanentemente por procesos electorales. La Argentina está mostrando este año un proceso electoral que dura exactamente un año. Mientras las fuerzas y las voluntades se aplican al proceso electoral, el gran tema teleológico de la política, lo que hay que hacer con políticas de Estado de larga duración, permanece en su proceso. Y esto es doloroso para un historiador. Si observamos con perspectiva histórica la formación de la Argentina, podemos constatar que si bien los gobiernos se sucedieron presas de agudos enfrentamientos, eso, dice él, jamás afectaron los dos pilares fundamentales sobre los cuales aquel proyecto se transmutó en realidades eficientes. La política del verde y gobernar es poblar y la política de Sarmiento hay que educar a su de la forma. Me pregunto si sabremos recuperar con otros criterios complementarios adaptados al siglo XXI aquel apetito de porvenir que nos hizo marchar hacia adelante. La obra constructiva de este grupo termino especializado en los temas energéticos, sus reuniones permanentes, sus estudios y declaraciones, su voluntad por aportarse de una política guiada por intereses mezquinos y conceptos erróneos es un indicio claro de que las cosas pueden cambiar, pues contamos con los recursos humanos y la potencialidad para salir del estancamiento. Enhorabuena, pues, esta lectura de César. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.